Tu dices que era brava y que no hay comparación Pues bájate de esa nube y tu baje se vacila Cuérdate de esa noche cuando sola te encontré Mami, cuérdate de esa noche cuando sola te encontré Tu dices que eres la brava mami y hasta el paso yo te quedé Ya tu lube, adiós, cumple tu sola yo te dejaré Ya tu lube, adiós, cumple tu sola yo te dejaré A ver si la rosa me llama y yo me voy a dejar un pie Y no dicen que eres la brava mami y hasta el paso yo te quedé Sola y sola, sola y solita y sola, solita y sola de nadie Conferencia lo que sufro yo lloro, que ya no puedo soñar Oye mi, que te consejo mulata Oye mi, que te consejo ingrata Que ni nadie tiene tanta importancia Cuérdate de esa noche cuando sola te encontré Tu dices que eres la brava mami y hasta el paso yo te quedé Ya tu lube, adiós, cumple tu sola yo te dejaré Ya tu lube, adiós, cumple tu sola yo te dejaré Swish it Te voy a jugar, nunca yo te dejaré